Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, tiempo de cámara de los balones en la cadena SER Andalucía y en Radio Ceuta. Llegando ya José Guerrero Yuyu, incorporándose Fran Ronquillo. Hola. Muy buenas tardes compañeros. Buenas, buenas tardes. Una semana un poco rara y liga entre semana. Sí, bueno, estamos en el lío. Todos los días partidos, ayer hubo ese partido del lunes entre el Eibar. Hoy tenemos tres partidos, un Granada-Málaga. ¿El Cádiz juega hoy o qué? El Cádiz no juega hoy. ¿Te has puesto del Cádiz? Sí, porque yo de vez en cuando me traigo mi cachisetita, mi polito. Te veo ya preparándote para el Gran Circo Chulón. Totalmente. Ojo que el Gran Circo Chulón vuelve por feria. Montando ya la carpa. Dentro de poquitos días vamos a descubrir cuáles son los nuevos artistas que trae el Circo de Chulón. Pero efectivamente es una semana extraña donde hay partidos. Tres partidos hoy. Granada-Málaga. El Atlético de Madrid también juega hoy ante el Villarreal. Luego tenemos un Sporting español. Y mañana, ojo, ojo mañana, porque tenemos el Barcelona que juega a las siete y media de la tarde. Si el Barcelona gana a los Asuna, que será previsible, ojo que se pone tres puntos por encima del Madrid, Salomón. Atención. Y el Madrid juega a las nueve y media ante el Deportivo de la Coruña de Pepe Mel. Allí. Con toda la presión del mundo en la Coruña. Así que ojito. Cuidado. A ver si el Madrid va a perder algo más que la L de la Coruña en la Coruña. Cuidado que esto está. Puede ser que, en fin, que hay lío. Pero vamos a lo de hoy porque nos vamos a Granada porque allí se disputa esta tarde un interesante partido entre los nuestros. Nada más y nada menos que un Granada Málaga que se va a disputar a las ocho y media de la tarde. Imi, ¿qué tal? Saludos paseando por la Alhambra. Sí, aquí estoy en la Alhambra. Saludos. Qué bien suena esto, tú. La estoy visitando, aprovechando que se ha puesto malo de la barriga un viejo de una excursión del incerso. Y aquel hombre no... Tiene que ver. Que el hombre no iba a poder entrar y le pedió el ticket, ¿no? Porque aunque yo sé que lo bonito de esto es por fuera, yo no lo conocía por dentro, ¿no? Ah, no. No. Y claro, el hombre, si el ticket no lo va a aprovechar, pues lo cogió yo y he entrado, ¿no? Y... Suena abovedado, ¿no? Estás dentro de uno de los... Sí, estás escuchando. Mira, porque estoy ahora mismo en el... Es una visita guiada, sí. Cuarto de Comares, por lo visto se llama esto. Y ahora pasaré al patio de los Leones y... Y aquí estoy y la verdad que el... El equipo local... El Granada, ¿no? Además ha tenido a bien organizar una visita privada para el dueño del Málaga, el jeque Andulabin de hacer al Tani. Qué bonito, bonito detalle. Que va a comprar Alhambra. Tiene antepasado el Nazarín, ¿no? Y vivieron aquí, por lo visto, pagaron su IBI y todo aquí. Pagaron su IBI allí y todo. Y bien aquí. Y bueno, Paco Lo Becario está en el patio de los Leones, precisamente, ¿no? Y de forma más concreta. Sí, vamos a asistir a esa... Y algunas historias... Bonitas, que te cuentan los guías de la Alhambra, ¿no? Una visita siempre recomendable, visitar Granada. Muy emocionante algunos casos, ¿eh? Sí, señor. Paco Lo Becario está, creo que, en el patio de los Leones, donde el jeque del Málaga está visitando, visita oficial y privada, todo un detalle del Granada, esa maravilla de que es la Alhambra. Paco Lo Becario, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañero, ¿qué tal? No, estaba aquí, perdón que haya esbozado esta sonrisa, pero estoy aquí en el patio de los Leones, que vaya el escultor de los Leones la idea que tenía de estos animalitos, del rey de la selva, ¿eh? Sí, que es verdad, porque Leones, Leones... Esto es una mezcla entre un pony y Peppa Pig, ¿eh? Los Leones. Váyate. Los Leones de la Alhambra. Hombre, hombre... Vaya, vaya idea que tenía este hombre, ¿eh? Los árabes sabrían mucho de arquitectura, poesía y matemática, pero de Leones andaban cortitosamente, ¿eh? De hecho, el que esculpió... De la cara. De hecho, el que esculpió los Leones murió atacado por un león. Pero se miraba que era una oveja. Puedo acariciarlo, puedo acariciarlo. Oye, pero no es que sea... Es que son Leones conceptuales, oye, que lo puedo enseñar. No, no, sí, buscarlo, buscarlo. Yo lo he buscado. Yo he buscado en el Google León del patio de los Leones, Alhambra. Y sí, señor, es una mezcla entre un pony y Peppa Pig, ¿eh? Para todos los oyentes que quieran ahora mismo comprobar dicha afirmación, ¿no? Bueno, eh... ¿Qué te voy a decir, Paco? Que visitando... Sí, sí, no, no. ...visitando en visita privada... Sí, quitando los Leones... Un poquito de indulgencia, por favor. ¿Qué está viendo el jeque ahora y qué le están contando? Creo que le han puesto incluso un guía particular. Sí, viendo este hermoso... Visitando este hermoso monumento donde nos están contando la historia de los dignatarios árabes que vivieron aquí, ¿no? Entre ellos está la bonita historia de un sultán que estaba muy gordo porque le encantaban las parrilladas. ¿Quién era este? Que se llamaba Hazad el Bistec. Que este se comía los pitragos a mano. ¿Hazad el Bistec? El Bistec. Ajá. Y llamó a su consejero de dietas, el famoso endocrino árabe Abdel Ghazard, que le recomendó que despidiera a su carnicero, Karim Abdul, y contratara a uno que hacía jamón cocido que se llamaba Nabi Abdul. Ajá. Y oye, ¿y cómo acaba la historia de este hombre de Hazad el Bistec, adelgazó? Hazad el Bistec logró perder 86 kilos en tres semanas. Mira qué bien. Y a la cuarta le hicieron la misa ya. Normal, bueno. No aguanto. Son las bonitas historias de... Se consumió. De la Alhambra. Una historia realmente hermosa, compañeros, y muy emotiva. Porque la verdad es que este hombre, mira, pero de 86 kilos y lo veía Palmolive. La verdad es que te pone los vellos de punta la historia de Hazad el Bistec. Estás ahí con el jeque, con el jeque Bin Nasser, que está verdaderamente impactado de esta visita a la Alhambra. Sí, flipando. El jeque Bin Nasser, ojo, que está enfadado porque Salomón acumula una multa y otra que le pueden echar. El otro día lo han multado a primeros de este mes con 200 euros, muy mal hecho por parte del jeque, con 200 euros de multa y tres puntos del carnet por conducir hablando por el móvil. Muy mal por el jeque. Lo han trincado y tiene que pagar. Pero luego, ¿os acordáis de aquel incidente que no lo dejaba la policía pasar para el Día del Atlético de Madrid? O el coche y tal, que protestó. Bueno, pues el Comité de Antiviolencia propone 6.001 euros de multa para el jeque Bin Nasser. ¿No tiene chofer? Bueno, no sé. ¿Este jeque? ¿Este jeque? ¿Un jeque? ¿Buenas tardes? ¿Qué jeque es? ¡Hetme! ¡Hetme! Un jeque sin chofer es jeque tieso, ¿no? ¿Qué es? ¿Ya no conduce ni hielo? ¡Suarra la sal! Dice que se va a callar mejor. Que te vas a callar. Que no lo ha opinado. Tiene más tieso, ¿eh? Pero, ¿será porque a usted le gusta conducir? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenga pagamá? ¡Juarra mal! ¡Juarra mal! ¡Estás en lo cierto! ¡Estás en lo cierto! Le gusta conducir. Le gusta conducir al señor Bin Nasser. Bueno, ahí viendo la Alhambra, ¿verdad, jeque? Eh, guajalol, eh, brialul, eh, Alhambra, eh, jis, yan, eh, shirriardina, ahul, eh, fuajal. Sí, dice que está visitando esta maravilla, que es la Alhambra, que está pensando hacerse una igual en Málaga, para caseta para el perro, dice. Que la quiero dijeron. Muy bien. Bueno, y bonito detalle del Granada, ¿verdad? Eh, wei aqui, 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 мы aqui, wei halfway. a Málaga, dice, donde no paran de meterse con él y de meterle el dedo en el ojo, entiéndase bien lo del ojo, y sobre todo qué ojo, ha dicho. Claro, porque la traducción del árabe al castellano siempre... Es complicado, sí, el ojo queda un poco ahí turbia la expresión. De la multa que hablamos, ¿200 euros de multa? Me ha multado con 200 euros de multa y 3 puntos menos en el carnet por conducir hablando con el móvil. Y ahora Antivelencia me quiere multar con 6.001 euros por discutir con los policías locales antes del partido contra el letro. 6.001 euros. Dice que si fueran 6.000, vale, pero ya el euro es recochineo, y los árabes no comemos cochinos. ¿Sabe lo que te quiero decir? ¿Qué nos dice usted? Eh, ¿cuál es? ¿Qué nos dice usted? ¿Está bien que te quiero decir? ¿Qué nos va a decir? No, pero... No, es la... No, es una coletilla. No, es una coletilla, pero... ¿Sabe qué te digo? ¿Sabe qué te digo? ¿Sabe qué te digo? Una vez dicho eso, ¿qué me quiere decir? ¿Qué va a decir? Se ha desatado. Se ha desatado. Yo tengo dinero para parar un tren y 6.000 euros se los doy yo de propinas a diario al de Seúr que me trae el café y el mollete desde Antequera. ¡Qué maravilla! Bueno, pues cerramos con eso. Gracias, Eike. Un abrazo. ¿Cómo se dice? ¿Cuáles son los gran natales? ¿El otro partido? ¿Antequera. ¿Antequera, cómo es en árabe? Antequera. Ajá. Vale. Vale, vale. Era muy parecido. Sí, señor. Rafael Chulón está en el Atlético Villarreal, Rafael. En el Riverón, en el Riverón del Manzanares. Don Yuyu, donde los pupas se enfrentan esta noche a los perrillos de porcelanosa. Los indios contra el pavimento de Grés en Vite Loco por las plazas europeas. La rata Camila contra Escribá sin Balaguer. El Yellow Submarine contra los terceros. Y Mao, que hoy ha presentado al marismeño, tendrá un ojito chinado puesto en el calderón porque los de Paquili, la falsuna, necesita un resbalón colchonero para no trabajarse la calima de agosto en la previa de la orejona. Cholo, Simeone, rápidamente. ¿Van a jugar los titulares o van a usted a rotar? Hombre. Para el partido de hoy, no. Nosotros, nosotros, estoy dudando entre rotar y descansar para la Champions. Claro. A por todas. No puedes discutir. He preguntado al mono y me ha dicho que a por todas, pero cuando me he vuelto estaba mirando un escabrate de tarta. No vale su opinión. La de chocolate, la de café, la de fresa, toda. A ver, Rafael Chilón está ahí con Pepe Castro. Pepe Castro, presidente de Sevilla. Partido trascendental también para Sevilla, ¿eh? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Voy para ver el partido y estar pendiente porque ahí también se va a jugar mucho el Sevilla. Estaba esta mañana presentando a Arias, que cuando pusimos el correo se creían que era un patrocinio nuevo de la mantequilla esta. Y la verdad es que el hombre nos va a hacer olvidar a Monchi. Sí, un segundito. A Roma. Que Monchi fue presentado ayer en la Roma, firmado por cuatro años y tenemos conexión. Una primicia. Tenemos conexión directa con Roma. Tenemos allá a Monchi. Monchi, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, ya firmaste tu contrato, ¿no? Pues sí, estoy en Roma desde ayer que me ha traído un hijo de Paco Camino. ¿Hijo de Paco Camino por qué? Todos los caminos te llevan a Roma, ¿no? Y al primero que cogiste lo ha dicho que te llevas. Exacto, ¿no? Bueno, ya estoy aquí muy integrado en Roma. Muy integrado en Roma. ¿Qué vas a hacer hoy por la tarde? Que esta tarde voy con Toti al programa de Juan y Meso a ver si le busco una bequia que otro día le busqué una a Buffon con un pedazo de paquita y sin niños. Ajá, qué maravilla. O sea, ya le ha buscado... Yo fui aquí, ¿no? Lleva un día allí y ya la he buscado... Y muy descansado, ¿no? Y ya le he buscado una... Hojador de bequias. Hojador de bequias. Y muy descansado, ¿no? Necesita descansar y aquí descansando hasta el día, ¿no? Pues vamos a traer otra vez Monchi a Jesús Nava, a Sevilla. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Otra vez a Jesús Nava. Pero esto va a tardar porque las cosas de los palacios van despacio. Me imagino que la relación con Monchi ya es buena, ¿no, Pepe Castro? Sí, le deseo lo mejor en Roma y el año que viene que cuando sea la madrugada que salgan los armados allí que nos inviten a un parco. Bueno, saludaremos durante los próximos cuatro años seguiremos saludando a Monchi. Sí, hombre, claro. Que seguirá descansando en Roma. Seguirá descansando ya en Roma, ¿no? Probablemente, ¿no? Una maca allí con la pusera, ¿no? Cuatro años. Ha ido reventado y se te ha quitado el cansancio, Ramón. Bueno, pues... No dude, no dude. Bueno, ya habéis almorzado allí y os vais a comer ahora una... ¿Aquí en Roma? Sí. Sí, sí, aquí está un... Pídele al Taglio. Pídele al Taglio. Te lo dan en un corte como una porción. Está buenísimo. Al Taglio. Voy a pedir eso, voy a pedir eso. Al Taglio. A mí me gusta mucho. Bueno, señores, jornada de liga. Venga, vámonos.